Los moradores del barrio San Juan de Calderón, al norte de Quito, denuncian un gran socavón que se ha formado sobre la calle B. Aseguran que el daño sería producto de una filtración de agua debido a que el estado de la zona no se estaría en buen estado y el sistema de drenaje mucho menos. Por favor, autoridades, ayúdennos con esta información. Son tres los enormes huecos que se han formado sobre la calle B, entre las avenidas 24 de Junio y Jesús del Gran Poder, que tienen en su sobra los moradores de San Juan de Calderón, al norte de Quito. ¿Pero por qué se formaron? ¿Qué está provocando que esta calle se hunda? Los vecinos creen que el daño está relacionado con las inundaciones que se han registrado en días pasados en el estadio que colinda con esta calle. En una piscina, usted le ve como que todo el agua se baja y se empuza en este costado. Era como un mar, el agua no tenía donde desfogarse y hizo un desfogue interno pasando por debajo de mi casa. Aseguran que este espacio deportivo no cuenta con un adecuado sistema de drenaje, por lo cual el agua ha tenido que buscar por dónde salir. Es entonces que aparecieron estos huecos a un costado de la cancha de fútbol. En el rato de la lluvia, la lluvia se pasa por las tres viviendas, pasa por el terreno en debajo y aquí está formando por dónde salir. Sale por acá y se va inundando. Señalan que cuando llueve se puede ver cómo el agua ingresa por estos orificios y sale por los huecos de la calle. Lo que más les asusta es que estos pasarían por debajo de tres viviendas que en varias ocasiones se han inundado. Pero nosotros ya hemos visto que por dentro de las casas tenemos un hueco tremendísimo que sale para acá. Pero no se dan cuenta la magnitud del hueco que tiene, porque una de esas va a ceder la casa de nosotros. Es tal el problema que se puede ver cómo la humedad ha afectado las paredes de sus viviendas. Incluso se han cuarteado. En su desesperación han intentado rellenar los huecos con escombros. La otra semana vino un camión aquí y se volteó totalmente. Es por lo que está la calle, por adentro está un túnel inmenso. En innumerables ocasiones dicen que han solicitado la intervención por parte de las autoridades. Sin embargo, no han tenido una respuesta positiva. Por ello acudieron a este el primer noticiero de la comunidad para hacer pública su denuncia. Hemos hablado con el comité de acá, de aquí del barrio, pero no nos han oído. Al señor presidente de la liga, que también es vocal del GAD de Calderón. Creo que debe tener presupuesto de alguna manera para que nos dé solucionando este problema. Lo que pedimos, un mantenimiento de sus aguas lluvias y que por favor ya no nos hagan tanto daño. Un llamado al alcalde para ver si es que nos vienen a ayudar lo más pronto posible. En Guido informó Adriana Rojas.